Continuamos con las noticias, pese a las advertencias de la Procuraduría por un posible conflicto de intereses de algunos candidatos a Contralor del Valle, la Asamblea eligió a Leonora Badía como nueva Contralora. En medio de un agitado debate, algunos diputados se mostraron en desacuerdo con la decisión, pues Abadía tiene vínculos recientes con dos entidades de la Gobernación del Valle. Leonora Badía fue elegida como nueva Contralora del Valle con 13 votos a favor de los 20 diputados a que votaron. Cuatro votos fueron en blanco, Jorge Alberto Plaza Satizábal obtuvo tres votos y Diana Paola Urrego Trujillo no obtuvo votos. Donde todos somos actores y todos participamos, pues obviamente vamos a tener muy buenos resultados y eso es lo que yo aspiro, eso es lo que yo quiero. Como lo dije, posicionar la Contraloría del Valle del Cauca a nivel nacional como la mejor Contraloría del país. Sin embargo, el proceso de elección ha sido fuertemente cuestionado por un posible conflicto de intereses que tendría la señora Abadía por haber trabajado como contratista en Indervalle y posteriormente haber sido presidenta de la Junta Directiva de la Beneficencia del Valle. Yo soy una mujer de ética profesional, yo soy una mujer que donde he estado siempre me he caracterizado por mi forma de actuar. Como lo dije ayer y se lo repito hoy, yo soy una mujer íntegra. Además, en dos oficios, la Procuraduría General de la Nación recomendó a la Asamblea realizar una revisión exhaustiva de la terna y hasta tanto no proceder con la escogencia del Contralor. Elección que de acuerdo con la diputada de la oposición Griselda, Janet Restrepo, se aceleró. No permitieron su intervención y se violó el procedimiento de elección, pues no se contestaron sus requerimientos, los de los ciudadanos ni los de los entes de control. Yo realmente creo que con Leonora Badía, el Valle del Cauca no va a tener garantías. Y no va a tener garantías porque ella fue parte del gobierno anterior, ella fue contratista, pero además presidenta de la Junta Directiva de la Beneficencia del Valle en representación de las gobernadoras de Iliantoro. Y eso, por supuesto, le quita una autonomía y una independencia en sus decisiones. El presidente de la Asamblea, Juan Carlos Garcés, respondió a las reclamaciones y aseguró que la relación de la nueva Contralora con el gobierno departamental, en especial con la exgobernadora del Valle de Iliantro, Francisca Toro, no es inconveniente para que realice su trabajo. Es que todas las personas que entran a esos cargos han trabajado en lo público, es que uno no puede tachar a una persona porque ha trabajado con alguien, eso no tiene nada. Lo que tenemos que mirar es la ley y la ley nos dice que la terna, no hablemos de ella, hablemos de la terna, no tenía ningún problema. La diputada Paola Arenas reveló que su voto fue en blanco. Por cuanto quise esgrimir el argumento de la transparencia, yo pienso, como una mujer formada en derecho, que el ejercicio del control fiscal del departamento lo deben tener personas que no tengan vínculos cercanos con la administración o que no hayan ejercido cargos independiente de la modalidad, si fue por contrato o prestación de servicio, cualquiera que sea la modalidad. Leonora Badías, oriunda del municipio de Huacarí, administradora de empresas, especialista en derecho administrativo y especialista en gobierno municipal.